El otro día iba yo en mi bicicleta a comprar un nuevo ratón para mi PC y en el sitio donde podía atarla me encontré con una Karen. Hola señora, por favor me da permiso para poner mi bicicleta. ¿Y qué gano yo con hacerlo? Nada señora, solo que es el único sitio cerca de aquí en donde está permitido. Hum, pues me vale un pepino muchacho, yo aquí estoy muy cómoda. Anda, que no le cuesta nada, por favor deme sitio, además por ley esto es para bicis. Ya te dije que no quiero, deja de molestar, o si no, te voy a enseñar a no hacerlo. Vale, pues no le dije nada más, me limité a esperar a que pasara un policía, con la suerte que un rato después apareció uno. Hola señor, mire, quiero poner mi bicicleta en ese lugar, pero aquella señora no quiere salir de ahí, por lo tanto no puedo hacerlo. El policía se acerca y le dice. Señora, documentación por favor. No la tengo señor policía, me la dejé en casa. Vale, pues me tiene que acompañar, que tengo que darle un recordatorio. El policía la sacó de ahí, y se la llevó hasta que diera su identidad para ponerle una multa. Yo felizmente pude poner mi bici, y me pude ir tranquilo a comprar el ratón. Cierro hilo. Bye.